¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Sean todos bienvenidos al capítulo número 50 de lo que va Full Metal H Miss Brother Hatch hasta el momento Hoy llegó el día, hoy es el día prometido según ahí Full Metal H Miss Brother Hatch Vamos a ver si hoy se empieza a desatar todo porque vamos en el 50 Estamos ya entrando al rango de los 50 episodios de Full Metal H Miss Brother Hatch Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque ya entra lo que es el día prometido, ya entra la recta final Nos quedan solamente 14 episodios o 15 contando este Así que me parece que podrían ser 10 episodios en todo un lío bastante grande Idas y vueltas y los últimos 5 episodios de resolución de todo esto, ¿no? Así que bueno, empezó con una búsqueda de Edward y Alfons en busca de las piedras filosofales Para recuperar sus cuerpos y mirá en qué terminamos, ¿no? En que las piedras filosofales son ahí hechas de miles de millones de almas de personas De no querer usar las piedras filosofales y de pelear contra un ejército de homúnculos Y contra un homúnculo mayor Así que bueno, todo lo que es la nación es creada solamente para hacer piedras filosofales Y gente inmortal Y bueno, hay que salvar a todo el mundo, ¿no? O sea, se puso bastante interesante la trama de un lado a otro Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy, ¿no? Porque el coronel Mustang tiene de rehén a lo que es la esposa del coronel Bradley Ahí del homúnculo mayor Y dijeron que lo mate Que maten a todo y que dejen solamente con vida a Mustang, ¿no? Así que vamos a ver si esto se concreta, ¿no? Porque esa escena post-cretos del capítulo pasado fue tremendo Y vamos a ver si es que esos disparos fueron dirigidos hacia los demás, ¿no? Así que vamos a ver si es que todos quedan con vida Así que bueno, gente, sin más que decir Voy a poner play a este capítulo Los 50, rebelión en central Rebelión en central, capítulo 50 Ah, bueno, los ishbalanos Solo el coronel Mustang ¿Está ordenando que maten a la esposa del Führer? ¡Oh! Era lo que quería escuchar No lo entiendo Mi esposo ¿Ha sido abandonado por el país? No, señora ¿O es que mi esposo me ha abandonado a mí? ¡Oh, pobre señor! Pero tiene mi palabra de que Nosotros vamos a hacer todo lo posible Para protegerla ¡Uh, listo! Así le demostraremos una vez que termine todo Que teníamos razón Ah, ¿ya sabe toda la verdad, la señora? ¡Pobre señora! No tiene nada que ver, bueno ¡Les perdonamos la vida! Si fuésemos soldados de Breeze Ya estarían muertos ¿Qué? Por unir tanto tiempo Buen trabajo ¿Y el general Grumman? Terminando lo del accidente ¿No le ha dicho a la señora Bradley Que su esposo ha desaparecido? No Si se desmaya Será más difícil moverla Vaya, enviaron un batallón Es un hombre popular Me gusta creerlo ¿Qué es eso? Electricidad de... De alquimia ¿Cuánto han podido con él? ¿No pueden con cinco personas? Ahora son más, señor Cuentan con todo un pelotón Guau ¿Cuántas bajas tenemos? 59 heridos Y ninguna baja ¿Ninguna? ¿Quiere decir que anda haciendo alquimia? ¿Estás bien? Sí, estaré bien Aunque ese es el alquimista de fuego El héroe de Ishvald, ¿cierto? Sí, aunque ahora no parece tan intimidante Es verdad No ha lanzado sino unas cuantas explosiones Que ha visto Pero, o sea... ¿Corrimos con suerte? Porque no los quiere matar ¿Es raro que no tengamos bajas? Ellos cuentan con el héroe de Ishvald Y el ojo del halcón ¿Y el ojo del halcón? Lo están haciendo No quieren matar a nadie Así es, señor Hay muchos heridos Pero ningún muerto Las heridas no son graves Son más o menos leves Más o menos leves Van a quedar con amputaciones solamente ¿De Dimitri? ¿De Dimitri? Guau Ahí está quien es El nuevo Bradley ¿Qué está haciendo el general Kremi? No están matando a nadie Solo quieren debilitar nuestras tropas Bueno, es buena estrategia Este truco no funcionará durante mucho tiempo Sí, le van a liquidar todo el ejército Hasta que es un poco ingenuo Sin duda es un truco muy sucio y tonto Las fuerzas de Central son patéticas ¿Cómo es que no pueden derrotar a alguien? Como Mustang ¿Qué dice? Supe que en el pasado Solo un rebelde bastaba para neutralizar las defensas de Central Desde que se fundó el país Central nunca se ha visto amenazada por un ejército Y ahora Mustang tiene un ejército Su debilidad radica en la falta de experiencia Las fuerzas de Central son buenas para la ofensiva Pero su defensa es patética Y eso el coronel Mustang lo sabe muy bien ¿Por qué no me da el mando de algunas tropas de Central? No tan rápido Armstrong No crea que está aquí por sus grandes logros Haría bien en recordar que es una prisionera Sé que el vínculo entre usted y las fuerzas de Briggs es muy fuerte Por eso está aquí Para evitar que los soldados de Briggs se repelen ¿Me entiende? No tiene idea de cómo funciona Briggs Mis soldados tienen órdenes de abandonarme De ser necesario La ley en Briggs es simple La sobrevivencia del más fuerte Aún si muero aquí Mis soldados me descartarían por ser débil Y seguirían su camino Esa es la filosofía de Briggs Así que no hable de mis soldados No se atreva a hablar de mis soldados Como si los conociera No, la banda sonora son Está abriendo fuego en una fábrica en el Lago Este Ya enviamos tropas al lugar Es la hora Despídase de este lugar Llegó el momento de hacer pedazos a los cobales de Central Y la alarma ahí del juicio final La purga Aquí vienen hombres de valor tan poderosos Como los osos de las montañas de Briggs Me pregunto si sus muñecas son más fuertes Que mis hombres Están tocando las patas Y esto es lo de Briggs Van con órdenes de matar también No, qué quilombo Imposible ¿Cómo? De repente aparecieron en la ciudad ¿Acaso son hechiceros? Aperigüen qué sucede ¿Hora? ¿Cuántos son? No lo sé Pero juzgando por sus equipos Son soldados del norte De Briggs Así ¡Uh! Le apareció de atrás Ahí son Los de Briggs se están matando me parece Con el pretexto de las reparaciones Escondimos armas y soldados en el sótano ¿Qué tan grande es ese? ¿Qué tan grande es esa casa? Charlie Necesito municiones Lo siento Yo tampoco tengo ¿Y ahora qué? La unidad de suministro no ha llegado ¿Crees que los capturaron? Si es necesario Déjenme y huyan ¿De acuerdo? Entendido La E No me van a decir que morirán a mi lado Yo no pienso morir Mi esposa me espera en casa Ah No me digan ¿Quién me estaba ahí? Ya no están disparando Creo que No tienen municiones Vamos a atacar Reúne a todos los hombres No heridos disponibles Uy Se viene la contraofensiva acá Ahí llega el batallón Para Para reponer Armas ¿Qué tal, Risa? Rebeca Llegas tarde Perdón, perdón Mi tardanza es justificada Tengo regalos para todos No Dale Dale, dejen de Me gustan los hombres pobres Aquí tiene Gracias Tanto tiempo sin vernos Coronel Mustard Sofreniente María Ros Ah, mirá quién es esta La que estaba en... Pá, la que había supuestamente asesinado al principio ¿Por qué no están avanzando? El optimista del juego está aquí Le tienen miedo Pero estamos en el centro de la ciudad Y el coronel no quiere exagerar con las situaciones Ay, por favor Vengo a Central para encontrar a un hombre de verdad Y solo veo cobarde Qué tremenda guerra que se armó acá, eh ¿Y qué haces? Yo le tiraría ahí tipo somníferos Ah No sabía que eras parte de esta operación Conseguiste todas esas armas por tu cuenta O hay otra persona detrás de todo esto Le gustaría hablar con él, señor Sí, será El viejo seguramente, ¿no? El viejo que se disfrazó de mujer una vez Listo Aquí tiene Algún dignatario de sí Habla el coronel Mustard, el ejército Es un honor poder hablar Vaya, pero qué respetuoso se ha vuelto ¿Quién es? Mantengamos el tono acostumbrado, coronel Con 80 años en el mercado Le ofrecemos todo lo que necesite Ropa interior, golosinas y hasta armas Solo llámenos aquí a la tienda, jama ¿Eres tú, Kavok? ¿El que estaba en silla de ruedas? ¿Eh? ¿Quién paga la factura? Un mil maestros te pagaré Cuando llegue a la cima Va, va a deber Uh, mitad de episodio Va a deber mucha plata A todos este Mustard, ¿eh? A todos le dice que le va a pagar Cuando llegue a la cima Ya veo que lo matan antes Y quedan todos endeudados Hasta las pelotas Escucho sirenas también Parece que el coronel y los soldados de Briggs Ya iniciaron las operaciones En estos momentos central Debe ser un caos Miramos, Tanzarmón Un buen lío Mientras esto le van por abajo El círculo de transmutación está listo Pero lo ideal sería que no hiciera falta Aunque sea más grande Sigue siendo una criatura dentro de un frasco Si rompemos el frasco Morirá Y finalmente Podremos liberar las almas Que están atrapadas Dentro de él Hay quimeras peligrosas Pero ellos también tienen quimeras ¿Qué te debo, amigo? No te preocupes Doctor Marco No se deje atrapar ¿Yo qué? Tú también me quedas Se cagó todo con el hablar Bueno, ya el día prometido va Tipo en mitad de mañana, ¿no? ¿Qué tal? Dime, hermano Iremos a darle Una paliza al viejo barbuto, hermano Ten cuidado Sí Este no se estará comunicando así, ¿no? Con código de humor se pone el... Hay mucho groto en la ciudad Debemos apurarnos Nuestro padre está a punto de revelar Los secretos de la inmortalidad No, la China va a hacer un lío acá Solamente necesitaba un homúnculo, decía, ¿no? Robéen la zona No quiero que la gente de Mustang o de los Briggs lleguen aquí Ordena a sus soldados que se retiren Mis soldados Ustedes me quitaron el mando de Briggs ¿Piensa que no pagará por esto? Me pregunto lo mismo Cree que no pagará un precio por esto No escuchó al tal padre Todo lo que él sacrificará Y lo que piensa ganar Por supuesto que lo escuché Quienes seamos elegidos Llegaremos a un nivel muy superior Quienes seamos elegidos Él cree que va a ser un elegido Chau Pero no se puede evitar el sacrificio Y el dolor que implica ese cambio ¿Por qué no quieren venderlo? Ustedes ya no tienen salvación ¿Qué? ¡No! Están traicionando No, no mira que lo va a matar ¡Espere! ¡No! ¡No! ¡Chau ¡Señor! ¡Guau! Mirá la general Amstron entrando en acción nuevamente ¿No? Ya de que nos tiraron Que era prisionera Ya con eso Nos dijo todo Este que estaba con la hermanita Y su gente Han tomado a la esposa Del Führer De rehén Y tratan de escapar ¿Qué? ¡Qué cobarde! Primero Mata a la pobre teniente Ross Y ahora secuestra A la señora Bradley Y su lobo Disfrazado de cordero Ese que estaba con la hermanita En la habitación Así que Quizás Lo maten Ese es Bradley Esos son los golpes Que se escucha El homúnculo sombra Está haciendo esos ruidos ¿No? Esos golpeteos Se está comunicando Con Lo sabía ¿Cómo no se va De acuerdo Al fondo De eso Ya le avisó Que van en camino Así que El otro ya va a estar Preparado hasta los dientes También ¿No? Hay tres guardias En la entrada Bien ¿Qué estamos esperando? No, espera En situaciones como esta Mi título de alquimista estatal Es conveniente No, pero No es un alquimista normal Alquimista estatal ¿Un alquimista estatal? Por favor, ayúdenme Cicatriz me está persiguiendo Ese hombre es un fugitivo No se mueva Ah bueno, sí Un plan bastante Sacado ahí Muy rápidamente La cara de cicatriz Cuando el hijo de cicatriz Me está persiguiendo ¿Qué está haciendo? El boludo ¿Qué esto que es? Uh Una puerta del sótano Nos dividimos en dos grupos ¿Qué hay del resto? Mis poderes son un poco superiores A los del resto A ese viejo le vendría bien Estar a solas Con una chica joven No ¿Qué? Viejo baboso Vamos andando Viejo baboso Se me hace que Dime ¿Quieres buscar al príncipe de Sin? ¿Cierto? Van a hacer un plan ¿Y qué hay de buscar? No te preocupes No significa mucho para ti, ¿no? Uh Ay, pero es muy peligroso dejarla sola Tenga cuidado Muchas gracias Muy bueno Se dividieron Parece una ambu, ¿eh? Pero Ya lo alertaron Así que el viejo Que patéticos Ni siquiera pueden Con los buenos idiotas De Breaks Recuerde Las pruebas de fusión múltiple De almas No están listas ¡Cállate! La que Ah El ejército ese de De muñecos Para esto trabajamos tanto Para crear estas piedras filosofales Uy, boludo El chabón estaba ansioso Por activar las máquinas No me digas Ahora Vamos, levátense Es hora de que los rebeldes Aprietan una lección Apenas Apenas Un quilombo O sea Activar las Uh, activar las máquinas Son todos piedras filosofales No ¿Qué fue eso? Y así termina el episodio ¿Esos gritos eran de los muñecos esos Hechos para el ejército? ¿O qué onda? ¿O qué es ese grito? Eso no hay como gente Tipo, no sé Encerrada y no lista Para la lucha, ¿no? No es que iban a hacer ahí Un batallón de gente Tipo los Sidewalk Estos de De los Power Rangers Como es Esos que van haciendo ahí Esos que van peleando Estos deben ser Algo parecido así, ¿no? Pero No sé si es que Es como que Te saquen el Te mueras Y después Aparezcas dentro De un cuerpo De un maniquí Y anda a pelear ¿Viste? Vos quedas como diciendo ¿Qué está pasando acá? Así que podría salirle El tiro por la culata En esta situación ¿No? A estos A Al ejército ahí De De Bradley Que Bradley Al parecer está Camuflado ahí Por lo menos Tiene ahí Alto bigotón Pero Pintado, ¿no? Se pintó el pelo Se dejó El bigote más largo Y no se lo reconoce, ¿no? Así que bueno Bastante interesante Todo Me encanta Cómo se armó La guerra En toda la ciudad Ahí El coronel Y el coronel Mustang Usando todos Sus contactos Y Siendo como Tomándose esto Como ya La lucha final ¿No? Toda la carne Del asador Tiró Mustang En este En este combate Ahí Después La chica Que Supuestamente Había asesinado Y no tiene Escena Postcréditos Una cosa En japonés Pero Eso no La vamos a ver Así que bueno Bastante Bastante Bien Como fue Gestándose Todo, ¿no? Pero bueno La general Armstrong No va Con los mismos Principios Que Mustang Y ya Eliminó A una persona ¿No? Y Al enterarse Dijeron ¿No? Mató A alguien Lo mató Como diciendo Que la van a Después poner Como la villana De todo ¿No? Así que No sé Bastante Entretenido Me encanta Como fue Llegando Todos los Batallones ¿No? Saliendo De ahí Del Del sótano Lo que estaban Escondido Llegando ahí Después Las otras Personas Con balas Y Lo que son Armas ¿No? Como van Ahí No matando Sino Hiriendo A todas Las personas Para dejar Inutilizable Todo el ejército ¿No? Así que Muy pero muy Bueno Como se fue Gestando Todo Siempre Mustang Tiene ahí Lo de 007 Incorporado ¿No? Y ahora Tiró toda la carne Al asador Y bueno Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Por otro lado El homúnculo Sombra Se estaba Comunicando Ahí con Con El homúnculo Lo creador Así que Me parece Que va a haber Tremenda batalla Ahí abajo En el subsuelo Y dijo Bradley disfrazado Que la energía Que todo el chakra El ki No sé Qué cosa De De abajo Ahí De lo que es Donde está El homúnculo Estaba creciendo Exponencialmente ¿No? O sea Que va a estar También bastante Poderoso Así que Bueno Vamos a ver Qué es lo que va a pasar El día prometido Ya llegó Así que Debe ir Tipo 8 de la mañana Mientras está surgiendo Todo este quilombo Así que Vamos a ver Cuántos Cuántos capítulos Tardará ¿No? La verdad que Si todos los capítulos Van a ser así Van a ser geniales Así que Bueno gente Muchísimas gracias Por ver este episodio Hasta acá Les dejo abajo En la descripción del video Lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir El Instagram Si quieren tirar ahí Unos mensajitos Como siempre Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas Ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que siempre Será por siempre Tu fortaleza